¿Qué onda mis papi riquis traviesos? ¿Cómo están? El otro día me encontraba viendo una de mis series favoritas conocida como Zero en Conducta y me preguntaba cómo es que se ven los atores en la actualidad y es por eso que te he traído este sabroso video para que puedas ver el antes y después de los personajes de Zero en Conducta Pero eso no es todo, si dejas tu sabrosito like Mañana amanecerás más guapo que hoy Orale este carnal si me comprende David Villalpando, conocido en la serie como Rigoberto Patiño o como Profesor Virolo Nació el 2 de enero de 1959 Es actor, guionista y director de televisión mexicano Y en la actualidad así es como luce a los 62 años de edad Marta Ofelia Galindo, conocida en la serie como Maestra Canuta Nació el 12 de julio de 1929 Es una gran actriz mexicana Pertenece a la llamada época de oro del cine mexicano Y así es como luce a los 91 años de edad Jorge Ortiz de Pinedo, conocido en la serie como Jorgito Nació el 26 de marzo de 1948 Es productor, director, comediante y actor mexicano En la actualidad así es como luce a los 72 años de edad Homero Ferrusca, conocido en la serie como Merito Nació el 2 de abril de 1965 Es un gran actor y comediante Y así es como luce a los 55 años de edad Luce Elena González, mejor conocida como Rosa Celeste Nació el 22 de agosto de 1974 Es actriz, cantante y modelo mexicana Su estatura es de 1 metro con 72 Y así es como luce a los 46 años de edad Lorde de Champs, mejor conocida como Lola Nació el 23 de noviembre de 1950 Fue una actriz, directora, productora y comediante mexicana Y estuvo con nosotros hasta el día 28 de diciembre del 2018 A los 68 años de edad Sheila Tadeo, conocida en la serie como Zoila Nació el 3 de abril de 1973 Es actriz, comediante y cantante mexicana Su estatura es de 1 metro con 45 Y en la actualidad así es como luce a los 47 años de edad Shamila Cohen, conocida en la serie como Virginia del Chimichurri Nació el 11 de enero de 1973 Es una gran actriz y modelo argentina Su estatura es de 1 metro con 77 Y en la actualidad así es como luce a los 48 años de edad Mariela Roldan, conocida en la serie como Casimira Nació el 19 de abril de 1973 Es actriz y locutora de radio Y así es como luce a los 47 años de edad Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.